Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación de aplicaciones Android. Estamos elaborando un ejercicio práctico, el juego de las tres en raya, y concretamente pues estamos ahora mismo con la inteligencia artificial de la aplicación, que es la parte más complicada del programa con diferencia. Vamos a recordar en qué punto estábamos y vamos a ver cómo continuamos. Bien, al ejecutar la aplicación, de momento, pues pulsamos en el botón de un jugador, el tablero se resetea y ya podemos empezar a jugar. ¿Qué es lo que hemos conseguido en los últimos vídeos? Que la máquina responda. Es decir, nosotros pulsamos una casilla y la máquina responde pulsando en otra, siempre que esté libre, ¿no? Pulsamos en otra y así pues la máquina va ocupando casillas. Evidentemente todavía no le hemos dicho a nuestro programa cuando gana un jugador. Por ejemplo, yo ahora acabo de hacer tres en raya y el programa pues no es consciente de ello y tampoco juega con inteligencia, ¿no? Ni mucha ni poca. Es decir, lo único que hace nuestra aplicación es ir ocupando con aspas aquellas casillas que aún estén libres, pero no está jugando con inteligencia ninguna. Entonces, ¿por dónde podemos continuar? Pues yo creo que podemos continuar por decirle a nuestra aplicación qué circunstancias pueden darse. Cuando hablo de circunstancias, hablo de decirle a nuestra aplicación que un jugador puede ganar, que se puede empatar o puede que no ocurra ninguna de las dos cosas. Al llegar al final de la partida puede haber un empate. Antes de llegar al final de la partida, pues puede haber una victoria de cualquiera de los dos jugadores o puede que no esté ocurriendo nada porque nos encontramos en mitad de una partida y todavía no ha ganado nadie, tampoco se ha empatado, tampoco se ha terminado la partida. Todas esas circunstancias deberíamos de decírselas o hacérselas saber a la aplicación. Así que vamos a ello. Como decía antes, estamos inmersos en la parte más compleja de la aplicación. Tenemos que devanarnos los sesos, pensar bastante. Y bueno, pues cuando nosotros ejecutamos la aplicación, el punto inicial en el que ésta se encuentra es el que vemos en pantalla. Tenemos por un lado un tablero que está completamente vacío. He puesto aquí las posiciones de las casillas, pero el tablero todavía no tiene ningún círculo, ningún aspa. También, si recordáis los vídeos anteriores, tenemos un array de dos dimensiones al cual yo llamé combinaciones y estas eran las posiciones dentro de ese array que hacían referencia a las combinaciones de tres en raya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí lo veis. Y luego 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8 y las dos diagonales. 0, 4, 8 y 2, 4, 6. Y todo eso, como digo, pues está almacenado en las posiciones de un array. No hay que confundir las posiciones del array combinaciones con lo que este array tiene almacenado en su interior cuando nosotros ejecutamos la aplicación. Ese array está vacío, no tiene almacenado nada. Bueno, sí tiene almacenado algo. Valor es 0. Pero cada una de estas posiciones del array no tiene ningún valor almacenado todavía diferente de 0. Es decir, nada más ejecutar la aplicación, el array igual a 0 en todas sus posiciones. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando ejecutamos la aplicación, y esto lo hicimos hace ya varios vídeos, el jugador que está jugando es el 1. Bueno, recordamos que jugador número 1 juega con los círculos y el jugador número 2 juega con las aspas. Todo esto establecido, como digo, en vídeos anteriores. De tal forma que así es como lo tenemos al ejecutar la aplicación. ¿Qué hacemos después de ejecutar la aplicación? Bueno, pues el jugador 1 comienza a jugar. Imaginemos que el jugador 1 pulsa en la casilla central. La casilla central es la posición 4. ¿Qué es lo que ocurre internamente en el programa? Y tenemos que entenderlo para saber por dónde continuar. Bueno, pues cuando el jugador 1 pulsa la casilla central, los valores que almacena el array combinaciones cambian. Y cambian concretamente en la posición 4. Y cambian estableciendo o asignando a esa posición el valor del jugador. Es decir, si es el jugador 1 el que ha pulsado en la casilla 4, un 1 se almacenará en la posición 4 del array. Sustituyendo los ceros iniciales por un 1 correspondiente al jugador. Y como digo, en la posición 4. Esto también lo vimos en el vídeo anterior. Y esto es lo que ocurre internamente. Después de que el jugador 1 ha pulsado en una celda, por ejemplo, o una celda o casilla, por ejemplo, en la casilla central, la aplicación, gracias al método turno, si recordáis, cambia el jugador. De tal forma que ahora le toca jugar al 2. ¿Y qué ocurre si el jugador 2, por ejemplo, pulsa en la casilla número 2? La de arriba y de la derecha. Bueno, pues exactamente igual. El jugador pulsa, la máquina en este caso, pulsa la casilla y en el array combinaciones se sustituyen los valores que almacena la posición 2, que son ceros, se sustituyen por el jugador que ha hecho ese movimiento. Ahí está. Es decir, con 2. De tal forma que el array combinaciones, si os dais cuenta, va almacenando en su interior los valores dependiendo de si es el jugador 1 el que ha hecho el último movimiento o si es el jugador 2. Después de que el jugador 2, en este caso la máquina, ha pulsado la casilla correspondiente, volvemos a llamar al método turno y se vuelve a cambiar el jugador. Vuelve a ser el 1. Bueno, pues imaginaos que el jugador 1 pulsa en la casilla 7. Pues otra vez lo mismo. En la posición 7 del array se sustituyen los valores 0 por el jugador que ha hecho el movimiento. 1 más. Ahora le toca a la máquina. Imaginemos que va a impedir las 3 en raya pulsando la casilla del 1. Bueno, pues nuevamente dibuja el aspa y en la posición 1 del array almacena un 2 correspondiente al jugador que ha hecho ese movimiento, ¿no? Y vuelve a cambiar el jugador y así sucesivamente. Es decir, si os dais cuenta, en definitiva, lo que ocurre es que el array combinaciones que comienza con todas sus posiciones igual a 0 las va rellenando con el jugador que ha hecho clic en esa casilla correspondiente, ¿no? Visto esto, ¿qué circunstancias pueden darse en el juego? Pues básicamente 4 circunstancias. Puede haber un empate. Que ninguno de los dos consiga 3 en raya. Es decir, que se llegue al final del juego y nadie haya conseguido las 3 en raya. Pero es muy importante que sepamos que el empate sólo puede ocurrir en este juego de las 3 en raya cuando se ha llegado al final. Es decir, no puede haber un empate si aún quedan casillas vacías. Es imposible que haya un empate con casillas vacías. Habiendo casillas vacías, puede ser que haya ganado el jugador 1, que sería la siguiente circunstancia. Puede ser que haya ganado el jugador 2 o puede ser, como por ejemplo lo que tenemos ahora mismo en pantalla, que ninguna de las anteriores circunstancias haya ocurrido todavía. Es decir, que no haya empate porque la partida no ha acabado, que no haya ganado el jugador 1, que tampoco la haya hecho el jugador 2, con lo cual quedaría una cuarta alternativa. Estas son las 4 circunstancias que pueden tener lugar durante el juego. Sabiendo esto, nosotros podemos crear perfectamente un método que devuelva un valor dependiendo de qué circunstancia ha ocurrido durante el juego. Por ejemplo, si ha ganado el jugador 1, podemos crear un método que me devuelva el número 1 para indicar de esta forma que es el jugador 1 el que ha ganado. Si gana el jugador 2, ese mismo método podemos hacer que nos devuelva un 2. Si hay un empate, podemos hacer que el método nos devuelva un 3. Y si no ha ocurrido ninguna de las anteriores, pues que el método, de momento, hasta que alguien gane, o se empate, nos devuelva un 0. Tenemos un método que se encarga de cambiar el turno del jugador, jugador 1, jugador 2, que es el que determina a quién le toca jugar y que ya hicimos en vídeos anteriores. Bueno, pues este método también lo podemos aprovechar para que se encargue, además de cambiar el turno, de esta tarea. Es decir, de establecer en qué punto del juego nos encontramos. Si no ha ocurrido nada, si ha habido un empate, si ha ganado el jugador 1 o si ha ganado el jugador 2. Si recordáis, este método turno era de tipo void. Es decir, no devuelve dato ninguno. Y yo necesito que el método devuelva un dato. O 0, 1, o 2, o 3. Es decir, un dato de tipo entero. Con lo cual, si queremos que este método turno se encargue de las dos tareas, lo primero que deberíamos hacer es cambiar el void por un int. Es decir, int turno. Para de esta forma indicarle al programa que este método tiene que devolver un valor, dependiendo de lo que haya ocurrido. Por supuesto, hay muchísimas más formas de crear la aplicación y que funcione. Lo que digo siempre, hay muchos caminos para llegar a Roma. Pero bueno, yo creo que el más sencillo, dentro de la dificultad que tiene todo esto, sería el que os indico. Es decir, aprovechar el método turno para que haga las dos tareas. Cambiar el turno y decirnos cómo va el juego. Así que vamos a ello. Bien, pues aquí estoy dentro de Android Studio. Debemos irnos a partida.java, nuestro archivo partida, y localizar dónde tenemos el método turno, en el cual, bueno, pues lo último que hicimos en el vídeo anterior fue un System Outprint, pues para ver cómo se van rellenando las posiciones de la array combinaciones. Evidentemente, este System Outprint, pues ya lo podemos ignorar, porque era una prueba para ver si hasta aquí íbamos bien y cómo funcionaba el programa, pero no vamos a necesitar ya que imprima en consola el valor. Aunque, si lo dejáis, tampoco pasa nada. A modo de test, ¿no? Mientras vamos completando la aplicación. Si ejecutáis la aplicación con el System Outprint, si abrís el panel Run, y activáis la pestaña App, pues os va a decir el programa los valores que se imprimen en esa posición del array. Es decir, también podemos ver una consola desde Android Studio con System Outprint. Dicho esto, yo lo comento, y ahora, pues como os decía antes, lo primero que hay que hacer es cambiar la naturaleza del método. No puede ser un void, sino que ahora tiene que ser un int para que nos devuelva un dato. Bien, una vez que le hemos dicho que este método es de tipo entero, nos va a empezar a marcar errores la llave de cierre en el proyecto, porque evidentemente el programa es consciente de que esto tiene que devolver un dato, y no hay ninguna instrucción return de momento que lo devuelva. Entonces, yo ahora comenzaría a decirle qué valor tiene que devolver dependiendo de lo que haya ocurrido. Si recordáis, hemos dicho hace un instante que si no ha habido empate, no ha ganado nadie, y todavía me encuentro jugando, pues debe devolver un 0. Cambia el turno, pero devuelve un 0. Vamos a empezar por ahí. Vamos a decirle que no ha ocurrido nada. Sería muy sencillo. Nos vamos al método turno, y justo antes de la llave de cierre, pues aquí ponemos un return 0. Todos los errores que aparecían antes, pues ahora desaparecen, porque el programa Android Studio ya sabe que este método va a devolver un 0. Pero podían darse varias circunstancias más. También le hemos dicho que si había un empate, pues el método podía devolver, por ejemplo, un 3. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues para el empate, yo podría declarar una variable booleana, nada más comenzar el método, a la cual puedo llamar, pues, empate, y decir que esta variable es igual a true, por defecto. Y luego, pues, dentro de lo que sería el recorrido del array combinaciones, dentro del for anidado, pues aquí podríamos hacer algo como lo siguiente. Si, ahora después explicaré esta instrucción, casillas de pos es igual a 0, bueno, pues, empate igual a false. Ahora tenemos que tener cuidado de las llaves de cierre. Esta corresponde al if, esta corresponde al for anidado, y esta corresponde al for principal. Recuerdo del vídeo anterior que estos dos bucles for, lo único que están haciendo, ni más ni menos, es recorrer el array combinaciones, desde el principio hasta el final. Si yo escribo algo de código, donde estoy señalando ahora en pantalla, es decir, justo a continuación de la llave de cierre del for principal, lo que yo escriba aquí se va a ejecutar siempre que se haya recorrido por completo el array combinaciones. De tal forma que yo aquí, justo a continuación de la llave de cierre del for principal, puedo preguntarle por la variable empate que acabo de crear y decirle que if empate return 3. Es decir, si se ha empatado, devuelve un 3. Bien, es posible que cueste un poco ver esto. Voy a intentar explicar el if, ¿no? ¿Por qué le he dicho que si casillas de pos es igual a cero, empate igual a false? ¿Y por qué le he dicho aquí que si empate es igual a true, da igual poner if empate igual a true que no ponerlo, ¿no? If empate se toma como valor por defecto el true, la variable booleana. Pues que si empate es true, que me devuelva un 3. Es decir, que le diga a la aplicación que hemos empatado. ¿Cómo funciona esto exactamente? Aquí hay que hacer un ejercicio para recordar lo que hicimos en videos anteriores, ¿no? Y si recordáis, en el constructor de nuestra clase partida, además de comenzar la partida con jugadores igual a uno, también creábamos un array llamado casillas de nueve elementos y almacenábamos el valor cero en sus nueve elementos. Recorríamos el array con un bucle for desde el primer elemento hasta el último y rellenábamos todas las posiciones con el valor cero. Y luego también teníamos un método, que era el método comprueba casilla, en el cual lo que hacíamos era pasarle por parámetro la casilla donde pulsaba el jugador y de tal forma rellenábamos esa casilla con el jugador de turno. Es decir, con un 1 o con un 2, jugador 1 o jugador 2. Como digo esto ya de videos anteriores. De tal forma que en definitiva lo que tenemos, cuando hemos ido jugando y la partida ha llegado al final o la partida se encuentra a medias, es otro array. Además del array con las combinaciones, tenemos el array casillas. Imaginándonos la posición que dibujábamos antes en el tablero, es decir, que se han hecho cuatro movimientos, se han ocupado cuatro casillas. En el array combinaciones ya hemos visto cómo se van rellenando esas posiciones y en el array casillas, ¿cómo se rellenan? Bueno, pues con los métodos que hicimos en videos anteriores, la posición 0 del array, pues con un 0 porque todavía no ha sido ocupada por nadie, pero la posición 1 del array se rellena con un 2 porque es el jugador 2 el que ha hecho clic en esa casilla. Es probable que para ver esto bien tengas que retroceder en el vídeo, si todavía te quedan ganas, ¿no? Es decir, es de digestión lenta, pero funciona así. La posición 3, por ejemplo, pues no tiene ningún valor. La 2, que me la he saltado evidentemente, pues tiene otro 2 porque el jugador 2, la máquina, pues ha seleccionado esa casilla. La 4, que es la que seleccionó el jugador 1, nosotros en este caso, pues está ya ocupada, pues almacena un 1. Lo mismo ocurre con la casilla 7 y el resto todavía pues están vacías, ¿no? En definitiva, ¿cómo se traduce esto con el código que hemos escrito hace un instante? Nos encontramos recorriendo el array combinaciones, como es de dos dimensiones, lo recorremos con dos bucles for, ¿no? Y recorriendo este array combinaciones, en cada posición que examinamos, a cada vuelta de bucle, lo que hacemos es una comprobación, a ver si en la posición que estamos estableciendo, recorriendo el array combinaciones, hay un 0 o no lo hay. Por ejemplo, a la primera vuelta de bucle, cuando empezamos a recorrer el array combinaciones, estamos mirando la posición 0. Definitivamente, lo que estamos haciendo es decirle, if casillas de 0 igual a 0, ¿casillas de 0 es igual a 0? Sí, pues en ese caso, no hay empate. No puede haber nunca empate, si nos encontramos un solo valor 0 en el array casillas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la partida está en juego, la partida no ha terminado. Pero, si hay valores 0, quiere decir que hay casillas sin ocupar. Y hemos dicho, al comienzo del vídeo, que el empate en el juego de las tres en raya, solo puede tener lugar al final. No se puede empatar antes de haber rellenado el tablero por completo. De tal forma que si hay ceros, hay casillas sin ocupar, con lo cual no puede haber empate. ¿Qué ocurre cuando nosotros y la máquina vamos ocupando casillas? Es decir, nosotros jugaríamos aquí, por ejemplo, la máquina jugaría, por ejemplo, en esta otra, nosotros ahora jugaríamos aquí, la máquina podría jugar ahí, y nosotros finalmente jugaríamos aquí, con lo cual se produce, mira, las tres en raya, ¿no? Pero bueno, si hubiéramos jugado de otra forma y ocupáramos todas las casillas y no hay tres en raya, llegaríamos al empate. Esto quiere decir que todas las posiciones del array combinaciones tienen información y lo mismo ocurriría con el array casillas. Todas las posiciones del array casillas tendrían o un 1 o un 2, porque todas las casillas han sido pulsadas o por el jugador 1 o por el jugador 2. De tal forma que recorriendo el array combinaciones, en este array casillas, nunca encontraríamos un valor 0, porque están todas las casillas ocupadas. Con lo cual, empate igual a false jamás se leería. Y si recordáis, nada más comenzar el método turno, yo igualé empate a true. Si no le cambio el true a false porque esa línea no lo lee, al salir del bucle for, ¿cuánto valdrá empate? Pues true. Y ahí ya sería fácil evaluar si ha habido empate o no. Y es justo lo que hemos hecho desde código. Al salir del bucle for, evalúo cuánto vale la variable empate. Si se encontró algún 0, esa línea se leyó. Con lo cual, empate igual a false. Si no se encontró ningún 0, esta línea no se leyó. Con lo cual, empate a true, que es lo que yo le dije al principio. Y en ese caso devolvería un 3. También hay que tener muy en cuenta dónde colocamos los return. Porque si no hay empate, lo que no va a leer nunca es este if. Si no lee ese if, el flujo de ejecución llegará a la última línea del método y nos devolverá un 0. Es decir, no ha ocurrido nada. Se sigue jugando. Pero, si ha habido un empate, el flujo de ejecución leerá esta línea y se saldrá del método. Un return causa la salida del método, devolviendo un 3. Con lo cual, lo que no leerá nunca será el return 0. Ni nada de lo que hay a continuación. Claro que esto tampoco importa. Esto lo que hacía era cambiar el turno. ¿Para qué vamos a cambiar el turno si hemos empatado? Y bueno, pues más o menos así es como funcionaría. Nos quedan dos posibilidades más y es que o haya ganado el jugador 1 o haya ganado el jugador 2. Y de esto también se va a encargar, por supuesto, el método turno. Con lo cual, aquí falta código. Pero bueno, eso ya lo voy a dejar para el próximo vídeo porque con este yo creo que hay más que de sobra. Si alguno de vosotros tiene una idea más sencilla de cómo hacer todo esto, pues que la proponga en los comentarios de los vídeos y aprenderemos todos. Ya os he dicho que hay muchas soluciones posibles. Bueno, pues yo voy a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.